¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast Bueno, aquí estamos revisando rápidamente toda la información que nos llegan A través de nuestras distintas bases de datos Tengo en estos momentos 152 partidos Para los que van a estar arrancando en las próximas 12 horas Vamos a ver rápidamente cuáles son los picks más interesantes Tengo partido de la Prop Lead de Bélgica Vamos a cambiar el color aquí Vale Tengo el círculo de brujas enfrentando al Royal Anwar Doble oportunidad local o visitante En promedio se está pagando por esto 1.302 Tengo partidos de Bosnia Croacia Chipre República Checa De la Copa de Dinamarca De la Segunda División Inglaterra Vamos a buscar si tenemos la Premier League Tengo el Manchester El Manchester United Enfrentando al Bournemouth Obviamente va por el local En promedio se está pagando por esto 1.564 Crystal Palace enfrentando al Liverpool Va por el visitante Se paga en promedio por esto 1.535 Así por acá Tengo el Britton enfrentando al Bournemouth Va por el local 1.492 Hay muchos partidos de la Elite One De la Elite Two Partido de la Segunda División El Blackburn enfrentando al Leeds Va por el visitante 1.760 Así por acá El Norwich enfrentando al Preston Dolor porque tiene el local visitante 1.278 El Cardiff enfrentando al Milwell También doble oportunidad local o visitante 1.332 Partido de la Primera División de Francia Rennes enfrentando al Monaco Doble oportunidad local o visitante Se paga en promedio por esto 1.284 Que más se por aquí Partidos de Alemania El Wolfsburgo enfrentando al Friburgo Dolor porque tiene el local empate Se paga en promedio por esto 1.382 Unión Berlín enfrentando al Borussia Monge Blatt Bueno, local o visitante 1.286 El Verden Bremen enfrentando al Asburgo También local o visitante 1.272 Vamos a ver por acá El Entra de Frankfurt enfrentando al Bayern Va por el visitante 1.325 Partidos de la Superliga de Grecia De la Segunda División Hungría Indonesia Irán Israel De la Serie A de Italia Atalanta enfrentando al Milano Doble oportunidad local o visitante Se paga en promedio por esto 1.342 Verón enfrentando al Asio Por el visitante 1.980 Tenemos partidos de la Serie B De la Serie C Que más se por acá Partidos de Malta Montenegro Polonia Portugal De la Primera División Tengo Porto Minense Enfrentando a Famalicao Doble oportunidad local o visitante 1.320 Qatar De Rusia Tengo el Esparta de Moscú Enfrentando a Kirilov Va por doble oportunidad local Empate 1.290 El Atman Enfrentando a Rostov Doble oportunidad local o visitante 1.330 Partidos de Escocia De la Premiership De la Championship De la Primera División Tengo el Averdian Enfrentando al Hearth Local o visitante 1.296 El Motherware Enfrentando a St. Johnstone También local o visitante 1.324 Livingstone Enfrentando a Iverdian Va por el visitante 2.110 Vamos a ir por acá Rangers Enfrentando al Dundee Va por el local 1.156 Tengo a Samir Enfrentando a Ross Conti Local empate 1.294 Partidos de la Superliga De Serbia De Eslovaquia De Sudáfrica De España Tengo Deportivo a la vez Enfrentando a Las Palmas Local o visitante 1.356 Betis Enfrentando a Real Madrid Va por el visitante 1.813 Valladolid Enfrentando a Morevieta Va por el local 1.392 Partidos de Suiza El Vassel Enfrentando a Grasshopper Va por el local Visitante 1.294 John Boyce John Boyce Enfrentando a San Galen Local empate 1.312 Partidos de Tailandia Turquía De la Superliga Bueno son difíciles De pronunciar Pero tenemos solamente Estos dos Así por acá Partidos de Vietnam Y hasta ahí acabaríamos 152 Predicciones Obviamente Voy a estar dejando Mi PDF Para que medio mundo Lo pueda estar descargando Sin ningún problema Y lo cheque con toda la calma Del mundo Cuídense mucho Pásalo bastante bien Hasta luego